Los cascos, porque ya tengo a invitadas, tengo a mi invitada, no, mi invitada no, mi amiga, mi colaboradora, hoy no es ni que fuéramos a contrarreloj, hoy es un kiosco rosa, plas, ni que fuéramos a contrarreloj, y voy a darle la bienvenida a nuestra riberiña y con su moti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, Fran, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos flipando con lo de yo, con lo de Nacho Gano, personalmente flipao, flipao, y vamos, que hay tela que cortar, mucha tela. Hay escaleta, hoy sí tengo escaletitas, y hay temas. Sí, sí, sí. Hay temitas, voy preparando las cosas. Sí, sí, sí. Primero, el primer tema que yo tenía, cómo no, después, viste el vídeo, el directo que me hice el domingo, ¿no? De la prosaica. Sí, 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 la prosaica, sí, que la pilló el, ¿cómo se llama? ¿Víctor Quiles, puede ser? Sí, que yo puse. A la salida del Congreso. Sí, pero yo puse lo que dijo en el Congreso, luego puse, nos volvimos en el agujero de gusano, en el agujero de gusano, al pasado, en el agujero de gusano de la Potato, volvimos al pasado y recuperamos lo que él planteaba en el... Lo que él decía en su momento. Eso es, y luego puse al final, cuando Vito Quiles lo pilla con esa cara de circa que le corresponde, porque es una... La cara de ajo. Esa es. Ajo. Esa es. Bueno, entonces, el primer tema en que yo no lo veo, porque no lo veo, ni me interesa, porque no veo reality, pero ayer hubo un momentazo con eso. Yo sí lo vi. Lo viste, ¿no? Lo vi por internet. Nosotros, yo como no les doy audiencia, no me hace falta. Entonces, yo tengo mi analista de cabecera, que es mi Lucía de 1024 horas, corazón. Maravilloso el vídeo de Lucía. Pues lo voy a poner, porque a mí ella me hace el análisis y luego vamos a... Y yo luego tengo ya algunas cosas que se le han escapado a ella, ¿vale? Porque yo vi un cacho, como la amiga, la que supuestamente va a sobrevivir este año que viene, como intenta... Sí, Marian. Intenta decirle algo y la prosaica se la lleva. Sí, 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 sí. La coge del... Casi la coge del pejuezo. Eso. Aquello fue muy core. Pues, cuando ella vea, cuando pidieron el voto, bueno, que eso lo vamos a hablar después. Bueno, voy a ir conectando, voy a ir conectando. Y vamos a poner a nuestra Lucía de mi alma, porque a mí no me hace falta verlo. Yo con su análisis me encanta. Además, también me recomendó el Crema Dulce, un canal que es un chaval, tiene muy... Tiene, no sé si son 3.000 seguidores. Y hay vídeos que no tiene like ninguno. Le he dado yo el primer like. El niño es Dani Vital. Dani Vital, lo conozco, sí. Maravilloso. Y he visto vídeos brutales. Hay uno de los campos que lo voy a poner después. Y no tenía ni un like. ¿Cero? Sí. Vamos a ver, chicos, ¿qué os pasa a vosotros en YouTube? ¿No valoráis el trabajo que ese niño lo hace fenomenal, brutal? Yo no estoy muy puesta, porque estoy un poco desconectada, pero me parece que este chico no se llevaba bien con otros youtubers que tienen bastante más. Ah, vale, vale. Un señor que suele poner un pimiento o un... Creo que se lleva mal con él o ha habido lío. Creo que en su momento se... Yo es que estoy muy desconectada porque hace mucho que no sigo a esa gente. Pero creo que tuvo alguna trifulca, hubo alguna movida, algunos youtubers se llevan mal con este chico. No lo sé. Creo que era él, no estoy muy segura. Pero me parece que hace cosas de un par de años, hubo lío y se llevaba mal y le hizo mala promoción. Este señor al Dani Vital. Este me suena de algo. Me suena de algo. A ver qué le pasa ahora a esto que no me conecta. Conecta siempre y hoy no. Hoy no quiere. El altavoz de la Petróleo que no... Cuando quiere se conecta, cuando no, no. Petróleo. Pero vamos. A ver, ve. Nombre a la Petróleo se conecta. ¡Ay, la Petró! La Petróleo controla ya hasta los electrodomésticos, por favor. No puedo con mi vida. Un momento. ¿Qué controla señora presidenta? Es que yo creo que como he estado viendo antes una serie en la tablet, ¿vale? Se me ha quedado conectado allí. Entonces no me conectan dos a la vez. Un momento, vuelvo enseguida. Vale. Ha sido quitarlo de ahí y se ha conectado, ¿eh? Estaba en la tablet conectado. Porque está habiendo una serie allí antes en la habitación y no se pueden conectar todos a la vez. Ahora me parece que sí tiene que conectar. Vamos a ver, Dios quiera. Ahora sí, vale. Pues vamos a ello. Vamos a buscarlo. Lo tengo aquí ya preparado, sin que no hay fallo. Vamos a ver. Lucía de mi alma, que es que me encanta. Me encanta cómo lo hace, hija. De verdad no puede ser más buena. Yo creo que esa muchacha no tiene vida social. Está siempre con la parabólica puesta porque es la que primero se entera de todo. Sí, 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 sí. Federico dice, esta chica de 24 horas, es que esa chica no duerme. Se entera de todo la primera. Digo, madre mía. Yo creo que esta tiene espías o algo. Yo creo que tus canarios le dan información. Yo creo que los canarios primero se lo dan a ellos y luego me lo dan a mí. Yo creo que se han pasado al lado corazón. Pues tú dime, lo voy a poner. Tú me dices cómo se escucha. Perfecto. A ver, ahí va. La entrevista de Jorge Javier Vázquez a Olga Moreno. Lo de este tipo es no tener, primero vergüenza, no la ha conocido en su vida. ¿Se escucha bien? Se escucha. Se escucha un poquito lejos, pero se escucha. A ver ahora. Que tampoco ha tenido... Ahora, ahora, perfecto. Perfecto, Frank. Que debería haber tenido para decirle a la cara a Olga Moreno, oye, mira, he hecho un vídeo en el que te he puesto a parir y he pedido encima tu expulsión de supervivientes. Le pone la buena cara por delante, le ha hecho una entrevista muy tensa donde se han tirado los perros de presa hacia ella en el plató. A mí me ha dado una pena tremenda. Ojalá no tuviera que haber pasado por ese momento en el que nada más darle la bienvenida al plató. Ahora os mostraré todas las imágenes que confirman lo que os estoy contando. Se levantan todos para aplaudirla. Jorge Javier se echa a un lado, no aplaude. Y Carmen Borrego, que se encuentra sentada en el sillón más cercano a la pasarela por la que Olga Moreno entra, se queda sentada, no aplaude, bueno, unas faltas de respeto tremendas. Y la guinda del pastel, sin duda alguna, ha sido la de Kiko Jiménez, que, bueno, yo creo que no ha ido al colegio en su vida, se dedica a intentar sustituir algunos fallos de Olga Moreno y corregirle las palabras en directo para intentar humillarla o no sabemos el qué. La verdad es que no saber decir una palabra no es pecado, pero ser mala gente sí que lo es. Entre otras cosas en la vida que, por cierto, ahora no vamos a comentar. Os voy a dejar con un extracto de la bronca entre Olga Moreno y Kiko Jiménez, que, por cierto, apó por Olga que no se ha dejado amedrentar por este tipo o tiparraco más bien, porque no hay por dónde cogerlo. Atento. Menuda tensión la que se podía apreciar en el plató, un Jorge Javier completamente fuera de sí, diciéndole, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Es tu novio quién es? Chapó por la respuesta de Olga. ¿A ti qué te importa quién sea? Yo te pregunto a ti si tú tienes novio o no. Es que había un cacho, Riberiña, donde se veía la discusión, pero como no pone imagen de Telecinco... No puede, no puede, no puede ponerlo. No puede porque, sí, por el tema de los derechos de imagen y tal. Ese vídeo, otro lo ha puesto, pero ese vídeo justamente YouTube se la ha cortado, pero lo dice. No, pero si lo sube viendo a través de YouTube, si sé lo que... Sigue, sigue. No, 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 y el señor ese que le corrigió por una palabra que dijo y dice, que no que se dice así, digo, mira, ya habló el literato. Sí, otro sofocle. Pues ahí se ve la cara de la mariquita antigua, vamos a ver lo que dice Lucía. ...igual. Y luego el personaje, un paleto, porque es un paleto de pueblo. Kiko Jiménez es un personaje sin oficio ni beneficio que se ha dedicado la vida entera a vivir de las mujeres con las que ha tenido relación. Primero Gloria Camila, ahora Sofía Suez Kuhn. Y que, por cierto, Olga Moreno lo ha humillado públicamente porque ha llegado a decirle, sí, si lo conozco, si he estado un par de veces en mi casa y yo creo que lo he tratado bastante bien, ¿no, Kiko? Algo que, bueno, el otro decía, sí, sí, si yo no tengo quejas, si me has tratado muy bien. Y le decía la otra, yo creo que si fuera al revés no me tratarías tan bien. O sea, lo ha dejado noqueado, la verdad que en el poquito rato que ha durado la entrevista yo he visto a una Olga Moreno que no se ha achantado. Es cierto que no ha faltado el respeto, yo si estuviera ahí y fuera la amiga de Olga le habría dicho oye Olga, ten cuidado porque este tipo mira lo que ha hecho contigo, mira lo que ha hecho con tu concurso y mira el vídeo que ha grabado junto a Rocío Carrasco para que te expulsen, que eso sería lo justo, que Jorge Javier fuera tan valiente como se aprecia en los vídeos y que le dijera las cosas a la cara como debería de hacerlo. Pero parece ser que el que no tiene co es él y al final cae por su propio peso. Él realmente es lamentable hasta donde se llega, hasta los límites que se llega. Yo creo que Agustín no ha ido a la gala a recibir a Olga Moreno, evidentemente estará entre bambalinas, pero no ha aparecido para no dar más de qué hablar, para no generar controversia porque ya estáis viendo los perros de presa. Carmen Borrego, Kiko Jiménez, Jorge Já. La verdad que la pobre lo tenía todo en contra. Hoy en la entrevista me ha gustado mucho cuando le ha preguntado, pero bueno, volvería a ir y ella ha dicho, no volvería a pasar por esto, la convivencia con Sofía Subescu ha sido insoportable. Me lo ha puesto muy complicado y no me extraña, porque la verdad es que le han echado a una víbora sin bozal, a un perro sin bozal para que le muerda constantemente. Y esto es insoportable. Una convivencia con una persona que no tiene pudor por nada, no tiene respeto por nada ni nadie. Y yo creo que, bueno, todos los comentarios van en la misma línea. Kiko Jiménez, pues en su misma línea. Jorge Já, sin oficio ni beneficio, sin valentía para afrontar las cosas que ha dicho. Y ya la falta de respeto de Carmen Borrego, que por cierto voy a poner el vídeo, en el que se puede ver cómo, bueno, aquí la tenéis a la izquierda. Y aquí tenéis cómo, bueno, Carmen Borrego ni siquiera se levanta para recibirla. Os voy a poner el vídeo entero porque estoy alucinando. Si os fijáis está todo el mundo de pie, a Dara, Toni Espina, todos los familiares de los concursantes. Y Carmen Borrego se sienta, aplasta su potorro y decide que es un buen momento para humillar a Olga. O sea, es lamentable. Yo de verdad os lo digo que este concurso no merece la pena verlo. Pero hoy el Gran Prix éxito de audiencia. Mañana os traeré a primera hora de la mañana los datos. Y yo creo que lo que evidencia todo esto es que estamos ante una nueva era de la televisión donde ya no sirve de nada ver cómo personajes tan nefastos presentan un programa que se erigen como si fueran los que tienen la verdad absoluta y lo único que tienen es cuento y muy poca vergüenza. Porque, perdonadme que os diga, para hacerle eso a una concursante y para posicionarte siendo el presentador de un programa, pues hombre, hay que tenerlos cuadrados. Así que desde aquí, chapó por Olga, vuelve pronto a tu casa, recupérate y no vuelvas al programa ni para dar un recado. Mi consejo... Ese es el consejo que le da Lucía a Olga Moreno. Y ahora, Riberiña, todo para ti. Pues mira, yo lo estuve viendo en directo y la verdad, lamentable. Lamentable tanto el comportamiento del presentador, del señor Jiménez, de la señora hermana de... La señora de las pestañas postizas. Es que llamarla eso que empieza por P y acaba en A y que parece un tubérculo me parece feo. La del potor. Vamos, potota. Sí, la patatona. Me parece muy feo. Me parece muy feo, pero bueno, llamémosla como sea, llamémosla X. La verdad, desde el primer momento, Jorge Javier se mantuvo al final, al margen que parecía el portero de la discoteca o el portero del hotel. Que digo, pero este tío que hacéis plantado hoy al final, que nos acerca. Después de que se abalanzaran todos los amigos de Olga y que Olga saludara a todos los familiares y a los amigos, los defensores del resto de sus compañeros, porque había algunos que los conocía, otros que no. ¿Qué pasa? La señora Borrego no se acercó, no se acercó y el señor Jiménez tampoco. Y la verdad, Olga tampoco estaba, porque después de un rato de entrevista dice, ¿dónde está Agustín? Porque dice, uy, a este no lo he visto aquí, ¿dónde está Agustín? Y entonces es cuando el otro dice, pero Agustín, tu representante, pero es tu pareja. Y la otra, yo de mi vida privada, tú tienes pareja y el otro, niña. Y digo, tonto. ¿Qué pasa? Que al rato sí que lo vio de fondo y dijo, ay, qué guapo está. Porque no estaba, estaba entre bambalinas, apareció por ahí al fondo del plato y lo vio. Pero vamos, desde el minuto cero, un prepotente, un borde, un techo. Han comentado esta tarde en un vídeo que al parecer la cúpula de Telecinco les ha pegado un tirón de orejas tanto a Jorge Javier como a la dirección de supervivientes por el comportamiento de ayer con Olga. Porque se portaron, vamos, un presentador tiene que ser supuestamente neutral y tiene que tratar a todos con la misma educación. Y este no ha tratado con educación a Olga. Aparte de hacer una entrevista que fue una gorquería, la tuvieron allí cinco minutos entre juego y juego. Porque vamos, aquello parecía una feria. Venga, juego, para arriba, para abajo, hacer puzle, los otros montados en la noria. Pues no terminamos el jueves porque estos llevan siete minutos y no paran. Y con la madre que os trajo. Es que un despropósito. Y luego el otro, el Kiko Jiménez, que es un borde, un pitbull, un prepotente y yo no sé qué pinta ahí la borrego. ¿Qué pinta allí? Me refiero, están llevando a gente que ha salido y gente que son defensores de gente que está dentro. El caso de Kiko Jiménez. ¿Pero qué pinta allí la borrego? Nada. No es concursante ni es defensora de nadie. No es como Adara que acaba de salir. Ni es como Kiko Jiménez que defiende a su pareja que pinta allí. Allí planta como un... Como decía Lucía, con todo su... Allí planta. Dice, pero bueno, esta señora que hace ahí, sentada con cara de asco. De asco. A mí, de verdad. Y luego encima, Adara al final, acabó diciéndole a Kiko Jiménez no tiene razón, no tiene razón, y el otro sigue y sigue y sigue. Muy patético. Muy tan... Vamos, el tema de las audiencias apoyó a Grand Prix. Muchísima gente no quiso verlo. ¿Por qué? Porque se olían lo que iba a pasar. Porque empezaron con los juegos. Olga salió pasada la medianoche, la gente se hartó. Todo el mundo decía, me voy a ver Grand Prix porque yo no soporto a esta gente. Este tío es un prepotente y no lo aguanto, me pone mala. Y al final, las audiencias pues han apoyado Grand Prix y este formato se está cayendo. Con lo cual, vamos a ver, una de dos, solo dura un mes, pero vamos, visto lo visto, pinta mal. Pinta mal. Vamos, quedaron como el auténtico cu. Sí. Como el cu. Quedaron como el cu. Yo lo he visto en diferido, pero como yo quería escuchar a Lucía, porque me encanta, porque es que no es que me encante, es que como pienso igual. No, no, pero igual que ella, por ejemplo, este, Albert esta tarde ha hecho un directo y tres cuartos, igual, igual, igual. Es que tres cuartos de lo mismo, todo el mundo, todo el mundo que lo ha visto en redes sociales, Diego Arrabal, Albert, todo el mundo que, Lucía, todo el mundo coincide. Este tío es un prepotente, no ha sabido gestionar este tipo de visita, porque es una persona que no puede evitar la cara, se le nota que no la soporta, no la soportas, pero eres el presentador y tienes que presentarlos y entrevistarlos a todos. Pero si no la soportas, pero si pidió el voto con la señora Potato y con la... Ya, si di el vídeo, si di el vídeo con la señora pseudo cantante y con la señora de los morros. y luego lo que me ha hecho gracia, luego sale el páncreas hoy a cámara insultando a Chayo, la chica que no canta y luego dice... ¡Ay, Chayo! Y luego dice que estuvo en un musical, si esa muchacha canta, baile ese de todos, que tú vas a comparar a Chayo Moellano con Ana Verduaña, pero vamos a ver, ¿tú en qué universo vives, páncreas? No, 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 no. Es que sabes lo que pasa, no recuerdo quién fue, creo que fue Bárbara Rey, que comparó el embarazo de Chayo con el embarazo de la hija de Terelu. Ah, hay un vídeo, hay un vídeo de ropa. ¿Qué pasa? Que ya empiezan a tirarle a Chayo y ya empiezan otra vez a tirar del hilo y a tocarles las narices. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los que desde el minuto cero han tenido aversión a Chayo, a su padre, etcétera, etcétera, ahora vuelven a unirse al carro y ya empiezan a tirarle a Chayo que no tiene nada que ver en la hija de Terelu con Chayo. Son casos totalmente diferentes. No tienen nada que ver porque, a ver, la primera en que estaba encantada con la relación era María del Monte. Leche, conozco a toda la familia de Rocío Jura o es buena familia a ver si esta criatura pone en vereda a mi sobrino. No, a eso no le pone en vereda a nadie, pero vamos, el caso es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo de Chayo, es que incluso la más joven, me da igual, estaban trabajando en el mismo sitio y pues digamos que la tía María dijo un poco de Celestina. Sí, 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 la va a encantar, pero claro, tienen que comparar y tienen que, pues mira, a malas, como siempre. Y la han echado la fusia, que lo sepáis, chicos, yo voté desde todo el positivo salvar a Olga, pero ha sido la hija. Yo voté para salvar a Olga. Yo de tres dispositivos, tres cuentas, de Jesús, la mía y de otra persona. Yo solo te puedo decir que es muy raro que ayer hubo un récord para salvar a, para, vamos, es que a Marta la salvaron con un récord, con un porcentaje altísimo y la semana pasada estaban empatados el guardia civil y Olga casi. Eso yo no me lo creo, eh. Ya. No me lo puedo creer y a mí ni notario ni leches, eso es un tongo. Bueno, aquí voy a hacer una cosa. Suerte, Jesús, regalo cinco y aquí regalo cinco. Suerte a lo que os toque. Ahí va. Ahí. La ha tocado Asuna, D'Antoni, Luna Blanca, Remy Blanes, García no sé quién es y Berto Príncipe. Mis cinco membresías que acabo de regalar ahora mismo. Ay, pues mira, felicidades a los ganadores. Pero vamos, que lo de ayer fue muy patético y no me extrañaría nada que la semana que viene o, bueno, el jueves lo veamos más blandito. Porque ya en Zilandia un tironcito de orejas no me extrañaría nada que lo viéramos más pausadito. Porque ayer... Yo creo que sí. Y yo que quiero ver Gran Hermano de Anónimo. Uy, yo no. Yo es que en su evento yo es que en reality de famosos no me gustan. No. Porque están tan pactados todos que no me gustan. yo soy, yo, Riverina, como participan en reality soy especialista en reality. Me gustan, pero me gustan los realities de Anónimos y que sean 24 horas y no sean grabados. Entonces, yo voy a hacer una... No, no. Yo no lo voy a hacer la sección, la va a hacer la Carmen Funky. Carmen Funky, como hizo con GH VIP, ella va a comentar, no yo, la Funky. Ay, Dios mío. Va a comentar GH VIP, Gran Hermano de Anónimos. Porque la Anónimo da más salseo que los de famosos. Y bueno, pasamos al tupido de lo de Olga. Olga, aquí sabes que no contareloj 2023 y la Contacorriente 2023 tiene nuestro apoyo, era una señora, nosotros te conocemos. A ver, Olga, quedó como Dios hablando en plata. Quedó de 10. Yo vi a una amiga tuya en plató que la conozco, he trabajado con ella, ojo, que yo la conozco y el consejo que te doy, no aparezca por tele mierda nunca más. No te compensa. Cuando te haga falta... Ariadne decía que se iba a participar en... Que no se le ocurra, que no se le ocurra. Si quieres, si te hace falta en Money, vende una exclusividad de tus cosas o tu marca o haz marca de ropa que para eso tienes talento, para el estilismo, porque yo lo sé, porque ella viste que te acaba, me encanta como viste ella. Créate un Instagram haz estilismo con macho Raquel Boyo que mira como Raquel Boyo y no le hace falta la televisión para nada. Y María Jesús, bueno, María Jesús Ruiz sí que aparece como comentarista pero está con su marca de ropa. Y trabaja mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la ropa que se trae de Turquía es una pasada. La ropa está muy chula. Eso es. Bueno. Ropa y complementos. Eso. Vamos a la segunda noticia. Yo la baso y lo que yo he visto, lo de Nacho Cano y tú ya desarrollas, ¿vale? Hoy, 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 hoy. Supuestamente ha salido la noticia en los medios afines a nuestro presidente del gobierno mueble de Ikea sin tornillos, que te sobran tornillos y te faltan nuestra PS. En el diario Lo País y en la cadena SED de nuestra Angelines Barceló. Y en la noticia ponía que estaba detenido, detenido por traer ilegales a trabajar a una escuela donde él está enseñando. ¿Vale? La cuestión que ha explicado ha sido que se llevaron a 17 estudiantes mexicanos a interrogarlos y coaccionarlos. ¿Sí? Que la ha explicado una chica así diciendo que sí. Ay, Nacho, que no te miras mal porque es un complot de la mal en las conas para arruinar a ese hombre porque él apoya a Yuso. Y él ha dicho en la rueda de prensa yo no apoyo a nadie, no voto a nadie, yo apoyo a Yuso porque Ayuso ha mantenido el teatro y la cultura abierta en la pandemia. Punto y final. Eso ha sido lo que ha estado explicando, ha salido la directora que es tanto controlado y que la que ha denunciado ha sido una que vino que era conflictiva porque lo más importante de esa beca era la convivencia porque los 17 tienen que convivir juntos y como no hubo buena convivencia la echaron y ella enrabietada los denunció. Dice que ahora ellos han salido en el abogado en el bufet de abogados todos hablando y él ha denunciado a la policía porque el director de esa comisaría es amigo de nuestra querida Malascona. Malascona, vete a la sauna que hay del padre de Begoña y déjanos tranquilos ya que eres muy pesada y dimite ya. Todo tuyo. Pues qué quieres que te diga yo he visto esta tarde un fragmento de la rueda de prensa de Nacho Cano que ha dado en el IFEMA lo he visto otra vez en la web de La Vanguardia creo que por cierto Víctor Sandoval vestido de Gregorio Sáenz al escarabajo de la metamorfosis ha sido como la madre que lo qué tinta este señor vestido de escarabajo en la rueda de prensa iba en un coche y le dicen Víctor que está dando Nacho Cano una rueda de prensa ni le dicen que vete para allá iba en el coche vestido de escarabajo verde iba otra cosa porque ya ya pero cambiaron de planes y le dicen ala vete para allá que la noticia está para allá madre mía de mi vida Nacho Cano la cara sería de pero qué es esto no sé si lo habrá visto pero habrá flipado no lo ha visto porque había muchas cámaras delante había mucha gente y la chica te dejo una chaqueta y ha dicho no y dan llamada atención y ha dicho salte porque no no le han dicho salte él mismo se ha salido y ha dicho no es un tema es un tema muy serio claro totalmente a ver es que dentro de lo que cabe a pesar de toda su locura y ser tan locuaz Víctor Sandoval es bastante más coherente de lo que puede aparecer están hablando de un tema muy grave y él va vestido de fantoza y que conoce y que lo conoce claro es que él los conoce a todos él los conoce a todos tenemos una relación con él y ha dicho no es el momento salida de enfrente es totalmente irrespetuoso y y eso ha sido tú qué opinas a ver yo por lo que he oído en la rueda de prensa Jesús que se va un beso Jesús hay un beso Jesús mañana lo ven diferido a ver yo por lo que he oído en la rueda de prensa es si lo que has dicho tú que al parecer había una persona bastante conflictiva de los estudiantes que habían traído desde México una persona conflictiva y decidieron echarla porque los propios compañeros dijeron oye esta es una persona conflictiva nos está dando una mala vida que no veas y es una persona con la que no se puede convivir es decir una Sofía Suez Kun una Sofía Suez Kun ¿qué pasa? pues que la echaron la echaron y entonces la otra dijo como me echéis os voy a denunciar y denunció ¿qué pasa? que visto lo visto que estamos en época de que cierta señora esposa de vaya a declarar a Plaza de Castilla por ciertos temas pues es perfecto meter este tema de Nacho Cano para una cortinilla de humo y que no se hable del tema de la señora D y si que se hable de Nacho Cano es decir una persona que lleva más de dos años con el espectáculo de Malinche que ya gestionó antes el no me puedo levantar si no recuerdo mal nunca ha tenido ningún problema nunca jamás nunca ha tenido ni de hecho al revés Chanel estaba en su espectáculo estaba en Malinche pero entonces fue cuando decidió prepararse para Eurovisión y fue a Eurovisión y nunca hubo ningún problema ni ha habido ninguna denuncia ningún problema ni con los bailarines ni con el equipo nada y de repente salta esto casualmente la misma semana que cierta señora el viernes fue a declarar la plaza de Castilla casualmente un comisario que es amigo de Grande Marlaska y casualmente Nacho Cano que siempre se ha posicionado en cierto modo a favor de Ayuso más que nada por lo que dice él porque el tema de la cultura en Madrid no se paralizó durante el confinamiento porque mantuvo abiertos bares establecimientos hosteleros y teatros y cines con lo cual es que es la diana perfecta para coger y decir mira vamos a sacar esto un par de semanitas mientras del otro no se va a hablar y el otro ha dicho que qué declaración rueda de prensa mañana mismo prepara esto que vamos a declarar y declaró y lo ha dicho todo bien clarito sin miedo totalmente y al de la sexta la ha dado no es que tu medio es el peor no sé qué no sé cuánto la ha dado de la sexta a ver es que hay mucha gente que se nota a la lengua a la lengua de que te cojean es que no puede ser que tú por ejemplo veas televisión española y hay ciertas cosas que no salen porque no salen o yo que sé Telecinco había gente en el cuiki por ejemplo hubo gente que pidió por el chat que por qué no sacaban cuando salió del congreso de los diputados Jorge Javier y lo pilló Vito Quiles y no han querido sacarlo porque es amigo del programa entonces hay cosas que huelen mal que cantan mucho Nacho yo sé que ese tema es muy peligroso no es peligroso has dicho cuatro verdades de lo que pensamos todos claro mira he visto unas imágenes no recuerdo dónde ha sido que fue Pedro Sánchez no recuerdo si era una no recuerdo el pueblo que era era creo que iban a inaugurar o a cerrar algo bueno la gente en la calle era un pueblo muy chiquitito así se han dicho de Pedro Sánchez iban todos con cascos y monos no sé si era una central nuclear o que era la que se ha liado pero que era un pueblín pero estaba petado le han dicho de todo menos bonita y digo haciendo amigos yo es que lo he visto en LinkedIn no he visto ni el pueblo ni nada porque en el enlace no venía nada pero digo madre de mi vida no lo quiere nadie no lo quiere nadie no lo quieren nada más que su familia el hermano que vive cerca de Portugal la mujer los amiguis los ministres que lo va a querer el Jorge Ha también aquel señor que se plantó el verano pasado delante de un puesto de melones con la braga náutica pidiéndole casito o no te acuerdas de la foto sí 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 no es que está diciendo que es más dulce que a ella no le gusta Ayuso a mí tampoco yo estoy diciendo lo que ha dicho a ver yo personalmente por lo que me toca Ayuso ha hecho mucho daño mucho daño a personas que yo conozco entre ellos donde yo vivía antes ha hecho mucho mucho daño vivo en un pueblo que nos han quitado el metro nos han quitado el metro porque Esperanza allí requiso estrenar una línea de metro le venía muy bien para las elecciones para ganarla lo hizo de presa y corriendo y ahora el pueblo donde yo vivo literalmente se hunde pero se hunde claro y es que Ayuso ya no sabe qué hacer de hecho ayer por la tarde hicieron una manifestación los alcaldes de los dos pueblos perjudicados porque han cortado el metro se está hundiendo un pueblo entero con casas que están derribando de calles enteras y Ayuso no hace nada no hace nada y que a mí desde luego tampoco me gusta ni lo que está pasando aquí en mi pueblo ni lo que ha pasado con Natsucano no es por ideas políticas es porque hay cosas que no se pueden soportar yo no tengo ideas políticas ninguna y veo ganas no es cuestión de ideales es cuestión de libertad y punto pelota y de cosas que vemos con los ojos que no estamos ciegos es que no estamos ciegos es que hay cosas que dices no se puede permitir que ha pasado en Gata de Gorgos es que no se puede permitir lo mismo lo mismo lo mismo es que no se puede permitir es que ahora la misma gente que mató a palos a este señor al día siguiente fueron a un pueblo a una chica que no la dejaron entrar al bar a la camarera del bar y le dieron una puñalada ¿por qué? porque era un tío conflictivo y no lo dejaron entrar al bar en el pueblo de enfrente de Gata pero que es un jolín y la gente está hasta las narices y nadie hace nada sí, sí o sea que es que no es cuestión es que estamos totalmente coartados la libertad de prensa se la están pasando por el forro al ver Castileón le quieren cerrar el canal y a un montón de gente es que no puede ser empiezan ya con la ley Mordaza nosotros estamos apoyando la muerte mañana mañana sale nuestro vídeo mañana sale nuestro vídeo de los niños Fran ¿tienes en en Escaleta el tema del pajaporte? sí también lo tengo sí vale vale pues entonces luego comenten luego hablamos es que no sabía si lo tenías en Escaleta y tengo pues tengo pues la portada de lo que no sé si fue es hoy o ayer ayer habló Maika ayer 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 bueno no sí sí sacó el el short sacó un short la lo de Leticia y voy a leer un poco Leticia está harta no sé harta de qué yo no sé su escuñado Jaime del Burgo vuelve a atacarla el abogado ha concedido una entrevista en Argentina en la que existe en su respuesta relación con la reina critica la corona y deja en muy mal lugar a los españoles suponemos que a los que no a los que no piensan como él es lo que él dice que lo dijo lo dijo Maika y los titulares dice que va a sacar una serie que se llama Lobo yo no sé qué va a contar este hombre yo no tengo ni idea yo quería que me hable los voceros no piensen que tengo algo en contra de Leticia llega a decir de forma suplementa en la entrevista dice que los servicios de inteligencia le vigilan de 2012 yo no sé de qué lo vigilan a él no lo entiendo un libro autográfico y una adaptación al cine encima de todo un peliculón va a ser no tiene peliculón bastante y va a sacar un peliculón ¿va a ser ficción o va a ser un drama romántico? yo creo que va a ser ficción yo creo que va a ser una ficción a lo mejor va a ser una película de las de dos rombos y pues seguro lo más seguro lo más seguro en plan las amistades peligrosas lo que más me gusta de la pronto es el el un reportaje que hay aquí que lo voy a poner en pantalla que ya sabéis por un euro Riveriña compártelo aquí la tenemos ay, 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 ay Lady Diana Lady Diana ay, por favor ¿sale el vestido negro de la venganza? sí ay, por favor y dicen Lady Di un estilo inmortal que vuelve a batir récord pagan más de dos millones y medio de dólares por cuatro de los vestidos icónicos el primero su vestido a Hong Kong fue uno de los eventos donde lució el sastre bicolor el segundo Diana nunca fue fotografiada en público con ese diseño de Katherine Walker el tercero las estrellas brillantes del vestido azul medianoche aludan a un cielo nocturno y el cuarto muy elegante de seda magenta y encaje negro y Scottie Bardot y ahora pone la reciente subasta más de dos de doscientos artículos pertenecen a clientes pertenecientes a la fallecida Diana de Gales realizada en Julian's Audition en Beverly Hills California han recaudado más de cuatro millones de dólares y es que la princesa del pueblo dejó una huella imborrable en la moda y la realeza británica con un estilo y elegancia que aún hoy siguen siendo admirados la puja más descartada la de cuatro vestidos míticos que lució Lady Di que alcanzaron la cifra de más de dos millones y medio de dólares las joyas del armario de Diana de Gales es muy cortito el vestido de noche de seda y encaje diseñado en exclusiva por visto Eldestine en 1987 y que lució en una cena de gala en Hamburgo entre otros eventos se vendió por 910.000 dólares 1.850.000 euros casi cinco veces su precio estimado por su parte el diseño de Murray Albert un vestido azul medianoche con escote palabra de honor alcanzó los 780.000 dólares duplicando su valor Diana muy intuitiva con sus elecciones de moda utilizó este diseño de cuento de hadas para asistir al ballet de Cenicienta en la Royal Opera House que yo he estado otro vestido de noche de terciopelo negro y de estilo victoriano diseñado por Catherine Walker también alcanzó un precio elevado de 571.500 dólares mientras que el sastre con farda bicolor de la misma diseñadora llegó a los 350.000 hombre evidentemente es de cajón que quiere a la gente comprar vestidos que ha llevado Lady Di y no los que ha llevado Camila obviamente totalmente me vas a comparar totalmente totalmente vamos de hecho es que recuerdo que poco antes de morir salieron una sesión de fotos no recuerdo si era en vogue una sesión de fotos que le hizo Mario Testino espectacular parecía una modelo estaba flipando él decía es que esta chica parece una modelo nadie diría que ha podido ser la reina de Inglaterra es una modelo porque era espectacular la forma de posar ella sabía posar aquel reportaje fotográfico fue de escándalo no sé si fue dos meses tres antes de morir de escándalo era brutal y me la comparas con lo que tiene ahora por mujer es un pedazo de circo es un pedazo de circo la mujer que tiene es una mujer como que exótica no sé cómo denominarla puede ser puede ser puede ser estaba buscando una entrevista que hay por aquí para gustos colores pero vamos y por mucho que digan la Middleton no le llega ni a la punta del zapato a Lady Diana yo me quedé que se ha ido Jesús aquí lo dice Jesús Lady fue única e inevitable yo no estoy muy contento con Lady Diana porque fue cuando me atropellaron con el coche que era el pasaje de Lady Diana bajando de Tráfaga Square donde me rompieron los cuatro dientes pero te digo que allí la gente la ha querido y la quiere siempre a ver es que sea mujer la familia real británica hasta que apareció ella era siempre un poco distante un poco fría no tenía un contacto tan directo con el público había ciertos temas que eran bastante tabú el tema del SIDA fue de las primeras personas públicas en hacerlo visible visitar a enfermos de SIDA iba con sus hijos al hospital para que visitaran enfermos de SIDA y sus hijos eso no lo han olvidado sobre todo el pequeño que es el que tiene más contacto con ese tema pero vamos pues sí no dejó que la pisoteara la familia real británica y dijo Lenny Toto y voy a hacer lo que me salga del moño pero la bola y duró poco pues voy a leer la última revista y luego ya te dejo lo del pajaporte para ti entero y ya para acabar el programa es una entrevista que ha concedido Viviana Fernández hoy la viví la actriz con página televisión y radio con la señora una obra teatral que la tendrá sobre las tablas este verano y ella dice Viviana Fernández me he reconsiderado con la soledad es un torbellino que solo tiene planes de parar cuando muera por eso Viviana Fernández que luce unos desprendidos 70 años sigue sumiendo retos y ahora protagoniza la primera el primer drama teatral La Señora un espectáculo inspirado en Las Criadas escrito y dirigido por el joven Pablo Quijano que tendremos que podremos ver en el Teatro Pavón de Madrid hasta el 4 de agosto y ya le pregunta a la publicación ¿qué tiene en común con María con María el personaje que interpreta en la obra? y contesta a ella que estoy loca también lo que pasa es que su locura es peligrosa y la mía todavía no todo llegará le preguntan ¿haces por primera vez de madre en la ficción tú que siempre había renegado de serlo? y pone no, no había renegado igual es un momento vital me podría haber apetecido pero nunca pensé en serio en ser madre porque si no hubiera tomado la decisión de adoptar colaborar en radio televisión y ahora haces teatro ¿dónde te sientes más cómoda trabajando? el teatro es el medio que más me gusta y más me apasiona donde me siento más segura en la tele hablo de las vidas de los demás que no van a cambiar la mía porque yo no tengo novio yo ya he descansado de eso y en la radio hablamos de muchas cosas y dado el cambio relacionarme con gente joven me es muy grato no he pensado jamás en retirarme ¿por qué dices que ha descansado de novio? y pone ya uff ha llegado un momento en el que me he encontrado bien sola y tan a gusto durante mucho tiempo me parecía que la felicidad iba a llegar cuando tuviera pareja pero hubo un tiempo en el que me reconcilié me reconcilié con la soledad ahora un novio no sabía dónde colocarlo ¿dónde lo pongo? en la mesita de noche no podría ni acostarme con él a no ser que lo hiciera el todo y yo me quedara tumbada y que me hicieran el misionero ¿qué esperar a los 70? que me quede como estoy pero eso va a ser muy difícil lo normal es envejecer estoy tranquila y a gusto ¿alguna vez has pensado retirarte? para nada jamás el trabajo me da la vida has sido un gran icono en la lucha de libertad ¿te sientes respetada? sí hace mucho tiempo la libertad la he reivindicado pensando en la gente de mi país pero tiene que persistir a ningún hombre lo matan por ser heterosexual y eso se debe reivindicar esa es la entrevista que ha dado a pronto a ver primero celebro que vuelva al teatro y que siga trabajando porque me encanta me encanta me encanta verla en la tele es una gozada ya sea que la entrevisten o que esté de comentarista en el programa con Joaquín Pratt que por cierto no es la ya había hecho anteriormente de madre Viviana en la ley del deseo si no recuerdo mal es verdad es verdad la transexual era Carmen Maura y la madre era Viviana que entonces era Viviana si no recuerdo mal que Carmen Maura era la transexual y la que tenía un hijo biológico era Viviana sí, sí, sí o sea que no es que yo recuerde si anteriormente ha hecho también de madre ya no me acuerdo pero que digo en la ley del deseo seguro porque era chocante que la transexual era Viviana y Carmen Maura es la que hacía de transexual la hermana de Eusebio Poncela en esa película pero vamos me encanta y aparte que es una persona súper coherente súper educada me encanta aquí Conchinune nuestra pesada acuario nos dio una exclusiva hace ya tiempo porque ella sí conoció a la madre de Viviana en Málaga era una de las sastras y modistas muy conocida en Málaga y ella la conoció antes de su transición nuestra Conchinune sí trabajaba cerca porque Conchinune era modista o sí trabajaba con la madre de Viviana o cerca y dice que era una familia espléndida a mí me encantaba ella cambió un poco cuando hizo la transición y se trasladó a Madrid pero dice que ella ya lo comentó era 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 una persona espectacular dice que la madre la adoraban la adoraban en Málaga los padres los padres yo lo que recuerdo que ella comentaba que cuando era chica decía que su padre era vamos locura tenía muy buena relación con los padres y lo que ella siempre comentaba es que su padre le encantaba regalarle milhojas de chocolate sí sí porque decía lo de las milhojas de chocolate que había que había de piñones y de chocolate pero siempre decía que su padre la animaba mucho regalándole milhojas de chocolate y yo no sé si Jesús está por aquí pero si estuviera por aquí se ha ido ya se ha ido hace un ratito no sé si Jesús donde compraba la milhoja era en la en la de las palmeras en la Kiki es que hay una tienda muy famosa en Málaga que es la Kiki que hay unas palmeras que se llaman las palmeras de chocolate de la Kiki y hacen más pasteles y yo creo que las milhojas son de la Kiki pero no sé si Jesús siempre comentaba lo de las milhojas de chocolate que dice que su padre cuando dice ella relacionaba el cariño y el amor de un padre con las milhojas de chocolate y siempre mencionaba lo de las milhojas pues le voy a preguntar a Conchinuña y a Jesús si era en la pastelería de la Kiki me encanta yo me encanta me encanta ahora te dejo todo para ti lo de ay lo del ay lo del pajaporte a ver en lo que respecta a los controles parentales de acceso a internet existe una opción que es que los padres puedan modificar para que los hijos vean solamente el contenido que ellos quieran es decir tú por ejemplo cuando vas a acceder a Netflix o a otra plataforma tienes la opción de usuario adulto y luego tienes la de niños con los ordenadores existe algo llamado control parental para que en los navegadores tú puedas modificarlo de forma de que los mayores puedan ver unas cosas que los niños no pueden ver bueno pues a este ministerio de transición tecnológico bla 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 pues se les ha ocurrido la genial idea de que para que los niños menores no puedan acceder acceder a contenidos adultos para mayores de 18 dos rombos pues entonces van a hacer una especie de pasaporte que las malas lenguas ya lo llaman pajaporte para que cuando tú puedas entrar sean en unas horas contadas unos contenidos contados y eso todo eso quede reflejado como una especie de pasaporte que pasa que tú por ejemplo tienes acceso a 10 horas a la página tal y digo mira ya lo que me faltaba yo lo estaba viendo el otro día en un canal de un youtuber y digo en serio digo esto es coña me dice mi marido no no esto mi marido es informático y dice no no esto es de verdad digo en serio me estás diciendo que van a hacer un pasaporte para restringir el acceso a contenidos de adultos a adultos que pasa que si tú un sábado por la noche estás solito y quieres entrar al Pondhub no puedes porque te lo restringen pero hay una cosa que lo dijo también Albert Castillo otro día que eso es efectivo a las páginas españolas pero es que la mayoría de las páginas son son americanas europeas entonces no funciona no no entonces solo hay una pero vamos yo que yo conozca en el mundo gay española solo conozco una las demás son todas extranjeras además mi mejor amigo tiene una página suya de vídeos de contenido erótico gay y a él yo estaba hablando hablé con él el domingo me dice que a él no las festas a ley de verdad yo hay una cosa que viendo el otro día el desfile del orgullo aquí en Madrid ah yo lo comentaba el castillo lo has visto no no he llegado a ver vídeos de Albert solamente he visto el short vuestro donde menciona lo de y corta la llamada porque nombra asociación y lo ha cortado pero lo he subido al canal yo lo he subido yo yo vi solamente cuando os menciono a vosotros y el vídeo que colgasteis con la pegatina en el coche ese no ha salido todavía ese es que yo lo grabé y lo subí el mañana mañana este vídeo en el canal vale vale hoy ha sido una llamada relativo a contenido que tú hayas llamado a Albert Castillo no lo he visto ese ha sido sobre el orgullo lo que yo pienso del orgullo bueno en lo que respecta al orgullo aquí en Madrid que se hace todos los años se hace en Chueca no me representa no me representa a ver yo he visto ciertas cosas en lo del orgullo que de hecho el señor Kiko Hernández ha salido en una carroza todo el mundo lo saludaba y a los de la cadena de enfrente nadie lo saludaba ni les hacía caso eso según el señor Hernández yo veo aparte del tema carrozas va todo el mundo con las pancartas con los pañuelos con las banderas digo ponte lo que te salga del toto de la Nancy pero hay gente que yo he visto en el orgullo trans no trans en pelota picada andando por la calle y digo vamos a ver esto que representa es decir el hecho de ir en plan nudista por la calle que o la señora esta ministra de Noruega que es a favor del LGTB plus ha salido con unas pezoneras enseñando las lorzas que tiene que ver esto con te lo voy a explicar muy brevemente lo que la imagen que damos pero solo pasa aquí en Madrid porque en otros países no es el orgullo de aquí lo que pasa en Madrid lo que nos están encasillando es que por ser porque yo no soy de ningún colectivo yo soy gay homosexual maricón así punto y llanamente como lo he dicho en el castillón lo que estamos transmitiendo que por ser gay somos promiscuos buscamos sexo follar eso es lo que eso es lo que representamos entonces es que el castillo han cortado el audio en otros países como Inglaterra que yo he estado en el orgullo en el Pride de Inglaterra de Londres y en el de Roma no es igual que aquí no es igual que en Madrid no hay carrozas punto número uno ¿vale? la gente no va con ese servicionismo punto número dos ¿vale? yo es que los veo en pelota picada digo y lo que se hace después en las fiestas después eso ya es otra cosa aparte pero ahí la gente va en esa manifestación leen el manifiesto está todo el mundo en la manifestación escuchando el manifiesto y luego después hay un escenario en Londres lo hacen en el Trafalgar Square perdón en Londres lo hacen en el Trafalgar Square ponen un escenario los patrocinan la BBC que no es como aquí que sería no, no, no y hay cantantes famosos y cantan y es un concierto y luego hay esas gays en discoteca claro en Roma es igual en Roma hay su manifestación acaba en el Coliseo se lee el manifiesto que yo en 2023 estuve con las drags leyéndolo con la gente con los famosos con los celebrities de Big Brothers de Italia que yo estuve que se sume grabó un video el grande fratello si yo estuve con la trans leyendo el manifiesto fui el único que lo leí en español y luego en el paseo que hay paralelo al Coliseo montaron un escenario en la otra calle otro escenario en la otra calle otro escenario y hubo conciertos ya está y luego en el Gay Village muchas fiestas y ya la gente pero pero ya a nivel particular es como lo dijo también Infoblogger aquí en Madrid la gente viene a emborracharse a ETC y a follar es a lo que viene entonces que protesten por el cárcel eso no es el orgullo eso es lo que me ha hecho gracia lo que me ha hecho gracia lo que ha dicho Castillo hoy que es que no le dejo otro audio más porque me ha hecho gracia porque ha dicho que Ayuso se ha gastado 250.000 euros en condones pero vamos a ver chicos si en el mundo gay nadie usa preservativo ya y pasa lo que pasa es que la gente se cree que solo con el press con el press con el press pero que no para ellos no existe la ETS no existe nada solo el VIH me tomo una pastilla y se acabó la ETS no existe ¿me entiendes? entonces que se gaste 250.000 euros en preservativo cuando la gente ni los va a usar porque no lo usa nadie no tienen ni idea me refiero es decir sí sí es que lo veo en lugar de tanto fomentar es decir que sí que está muy bien que en la Manifa estuviera Grande Marlaska estuviera Carla Antonelli estuviera la Yoli Tenacilla estuviera la Chiqui Montero ahí con las pancartas que parecían vamos ¿viste cuando le he preguntado a doña Rogelia el Vito Aquila en el orgullo? no, no lo vi no lo vi le dice le dice el Vito Aquila a doña Rogelia le dice y sabes que en Palestina el país que tú apoyas los cuelgan de una grúa a los gay y los matan sí y se cayó como una pez y sigue andando vamos a ver es que no, no, no pero lo mejor de todo es que lo mejor de todo lo ignorante que son ignorantes hay otro vídeo que lo ha puesto también Castillón y muchos canales donde les pregunta a los manifestantes ¿tú qué prefieres? ¿que gobierne Vox o un gobierno islámico? y todo es islámico pero tú sabes lo que estás diciendo muchacho para que tú veas lo ignorantes que son ya a ver el problema en todo esto no tienes ni idea no tienes ni idea es decir no tienes ni idea no tienes ni idea de nada no tienes ni idea no soy ni de centro ni de izquierda ni de derecha ni de arriba ni de abajo yo lo he dicho en el audio yo no soy ni LGTBQ Plus FZP o 2xPR no yo soy gay a mí LGTB eso es un colectivo y son los que se llevan la financiación del gobierno la pasta eso es la pasta morena punto y los que pagan la fiesta esa somos nosotros es que a ver y los madrileños más y los madrileños pagáis más bueno solo hay que ver cómo quedó que aquello parecía un botellodromo a lo bestia que estaba todo destrozado yo no lo vi bueno yo lo único que vi es después de es decir cómo quedó la zona es decir aquello parecía vamos ni noche de San Juan ni leches aquello parecía no sé que habían pasado los caballos de Atila y habían dejado no sé de todo de todo de todo de todo vamos a ver yo hay una cosa que no entiendo es decir por un lado dicen no es que apoyar al colectivo sí vale estarán apoyando en cierto modo al colectivo pero lo que están provocando es que el resto el resto de la población que esté fuera del colectivo o que simplemente no se identifiquen con el colectivo a pesar de sus apetencias tendencias sentimientos sexuales es que donde nos dejan es decir al resto los que somos mayoría nos dejan totalmente apartados defenestrados no es que si tú no apoyas al colectivo eres un homófobo digo perdonad pero si es que lo dijo la prosaica perdonad pero sabes lo que dijo la prosaica que yo soy gay pero respeto a los heteros sabes lo que dijo la prosaica en el congreso que los heterosexuales os tenéis que quedar en vuestra casa para que ellas pudieran salir la mamarracha mira de verdad lo dijo en el congreso si lo vi lo vi pero vamos a ver lo que están causando es un efecto contrario es decir eso es yo me acuerdo antes en los años 70 es decir había una persecución atroz contra los gays las mujeres eran totalmente de segunda no podían hacer nada sin el consentimiento de los maridos ni trabajar ni tener una triste cuenta de ahorros y ahora es todo lo contrario es decir si tú eres una mujer hetero eres una minoría y te tienes que aguantar porque llega de repente alguien del colectivo pim pam pim pam y te puede quitar una entrevista de trabajo te pueden quitar una subvención eso no es igualdad la igualdad es todos iguales es decir esos colectivos que en los 70 trataban como auténtica bazofia que tengan los mismos derechos que los demás hombres y mujeres iguales hombres heteros hombres gays iguales que las parejas heteros y las parejas gays puedan adoptar que los padres madres solteros puedan adoptar igualdad para todo que las parejas que no estén casadas que estén en el registro de parejas de hechos gays o heteros tengan los mismos derechos que un matrimonio pero eso de que las minorías salen a la calle y dentro de las minorías los que dices tú ¿por qué? porque hay un montón de gente que es gay y que no se identifica con ese colectivo es decir es que a mí no me representa para nada este carnaval no me representa que yo te he dicho que la última que yo tuve fue en el Europray de 2017 y antes he ido y era otro rollo yo por ejemplo recuerdo haber visto las de San Francisco en los 80 no tenían nada pues ahora pues ahora es peor que aquí pero por eso te estoy diciendo que es que yo eso que veía en los 80 con toda la razón del mundo porque un hombre gay era tildado desiroso etcétera etcétera porque pensaban muchas mentes cerradas decían es una enfermedad de gays y no tiene nada que ver con la tendencia sexual sino que es una enfermedad que puede coger cualquiera por una transfusión de sangre lo podían coger las madres a los hijos por amamantar y por tener una brecha en el pecho lo podían a través de la leche manterna y contagiar al bebé pero es que ahora es a todo lo contrario es decir esa minoría sobre todo los que son amigos de es que es todo es flipante no es que vamos a cortar la línea tal de metro vamos a cortar la calle no sé cuántos porque tal digo pero vamos a ver sí vale pero es que el orgullo no es solamente un día o una semana es que eso parece el día de San Valentín del corte inglés es que por eso que digo el audio del castillón que yo mandé lo ha cortado no ha puesto entero pero yo al final digo es que a mí no me hace falta un día no es que no es un día es luchar todo el año toda la vida pues sabes lo que a mí es que no hay una persona más surrealista para acabar este directo ya que sea más subnormal como te hablas de igualdad escucha esto que es de vergüenza ajena como tenemos una persona que nos representa en el gobierno escucha Jesús le encanta que terrible falta de respeto hacia las mujeres que terrible machismo el que se ha escuchado hoy aquí machismo machismo y negacionismo machismo y negacionismo del PP cuando llevamos 48 horas con dos mujeres asesinadas y dos niños asesinados por violencia vicaria vergüenza 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 violencia vicaria no 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 es violencia vicaria de hecho alguna había denunciado a su expareja pero vuestra ley de violencia de género no protege a nadie y encima me sacáis lo de la ley del sí es sí y toda esa gente que ha entrado en la cárcel por el tema de la biojel sale por la puerta giratoria con un montón de vamos si tenía que cumplir 20 años cumple solamente 5 por eso lo he puesto pero no hay vosotros vamos a ver el problema es que todas sus leyes y todas sus ideas en un principio cuando se crearon los juzgados de violencia de género la idea era muy buena pero llegó un momento que lo desdibujaron tanto que se ha ido toda la porra se ha ido toda la porra porque los fanatismos el gobierno de Irene Montero la gente que se dedica a hacer denuncias falsas para desplumar al ex marido es que son un montón de factores y esta gente en lugar de coger y decir vamos a repasar lo que está mal y lo vamos a corregir no hacer una burrada más gorda si si no me estás contando si 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 así estamos estuvo un hombre un hombre en el castellón de una entrevista sin cámara explicando la denuncia falsa de la mujer la mujer investigada y no puede ver a su hijo y que le había contestado claro buenas tardes muchas gracias ha tocado aleatoriamente Jesús regaló 5 y otro a 5 si te sales de lo políticamente correcto ya era un facho yo no soy facho digo lo que pienso y lo que ven mis ojos estos ojos morenos que tengo este y este es lo que veo en mis ojos y si las cosas no las veo correctas las digo como lo pienso y el problema es que si lo dices se cierran el canal de youtube o te amenazan ni de aquí ni de aquí ni de aquí ni de acá es simplemente protestar por lo que uno cree que no es justo y punto pelota pero claro es que eres un fascista y un tal bueno el colmo de lo que he visto yo con respecto a fascismo y tal el caso más flagrante y más que he visto es Joan Manuel Serrat decían que si estaba en contra de la independencia de Cataluña era un fascista digo o sea en un concierto de aniversario del disco mediterráneo que es en castellano en español llega un figura en barcelona y le grita tú canta en catalán que estén a barcelona y dice perdona perdona estoy haciendo una gira del disco mediterráneo que es en español y lo canto en español porque es un disco en español y si tú no sabes a lo que vienes y digo mira yo para decirle Joan Manuel a tus pies macho porque de verdad yo creo que todo un poco de capirote se ha quedado crema dulce quizás más o soy yo que me estoy viendo a mí mismo pues no lo sé pero hasta ahora ya es que mira ya estamos para cenar y no sé qué habrá pasado con España qué ha pasado con España alguien Santarón nos lo cuenta yo no lo sé yo no no soy futbolero yo no lo sé espérate a ver cómo va uy España remonta España remonta España va ganando 2-1 España va ganando contra Francia 2-1 a tomar forza con los gabachos España no final eso bueno bastante problema tiene esos otros temas con los gabachos los franceses también tienen una encima eso es otro tema y ahí me ha llegado la notificación de Distrito TV que ahora cuando ya termine el directo me voy a poner a ver porque me encanta mi mundo a rojo me encanta muy bien y mañana pues está dependiente al ver que saldrá el vídeo del vinilo pero vale seguro seguro me ha puesto la cabeza y no la pierdo seguro que va a estar Maribel va a estar Maribel porque como tenemos un club de fans aquí hemos hecho un club de fans en la contraria de nuestra Maribel Versosa que sabes que es la politóloga que colabora con él es que esa mujer me fascina porque es igual que yo igual que Jesús no somos de un lado ni de otro y ella se dedica a eso es politóloga y ella no está en un lado lo ha dicho un montón de veces ciudadana rebotada y punto pelota ella opina lo que le sale de su toto de la Nancy y cuando ve una injusticia y luchar porque no se cometan injusticias con tu vecino el que tienes enfrente porque tienes en los lados y si esa persona que estás viendo que están causando justicia contra él si él no protesta protestas tú que eso es lo que se ha perdido en este mundo la humanidad pues sí totalmente entonces lo que yo no quiero para mí no lo quiero para Riveriña ni para Antoni ni para Quemadulce ni para Jesús ni para la madre de Jesús ni para Zucano ni para nadie hay que arreglarse y hay que despertar hay que despertar del sueño de los justos como dice Jesús Rojo y nada despídete porque es que nos vean ahora mañana nos verán en diferido el otro vídeo pues nada hemos superado besos para todos nos despedimos y hasta la próxima hemos superado más de la mitad de suscriptores en los últimos vídeos qué maravilla qué maravilla en uno contigo tenemos casi los 500 uy qué bien me encanta a mí a mí que en el directo haya menos gente a mí no me importa yo sé que después nos ven porque es verano y la gente tiene sus cosas pues genial por luego mañana os ponéis un refresco de cola sin cola o con sorpresa o un café con aroma de mujer como dice a ver y os ponéis un café con aroma de mujer y mañana nos ven diferido entonces yo voy a despedir este pedazo de moti que me encanta moti ay ay qué hace tiene moti pues nos despedimos moti yo hasta la próxima un beso un beso un beso un beso un beso un beso besitos para todos los que nos hayáis visto en directo y los que nos veáis en diferido con o sin cola eso 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 es verdad aquí hay que como dice Belén Esteban hay que comer de todo de todo carne, pescado de todo y había un programa dieta variada esto es nuestro magazine es un ni que fuéramos pero había su horóscopo a principios qué te ha parecido tu horóscopo eso antes de irte qué te ha parecido maravilloso maravilloso ojalá vienen más cortitos por el verano pero ojalá 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 pues dale muchas besos a tu gatuno a tu marido a Sara besitos para todos y ya me despido de esta gente y nos vemos la próxima los daré de vuestra parte ah y este viernes a ver si Jesús viene ya como está la madre ya en su casa que ya está ya no tiene tantos problemas sí que tenemos las votaciones pendientes eso eso vamos a hacer la gala este fin de semana el Carmen Talent el Carmen Talent sí que va a estar las cosas a usted ahí y además las ganadoras tienen que repetir el play y hay salseito y quiere volver Manolita ay Manolita si que vuelva Manolita le está mandando mensajes todo el rato Manolita pues nada un besito para todos y nos vemos aquí tienes tu casa si te quiere besitos si te quiere chao hasta luego bueno pues chicos pues aquí ha acabado un horóscopo semanal de Carmen de Miranda sin Carmen conmigo y con Riberiña en un ni que fuéramos a Contarreloj un magazine que nos gusta un magazine que hablamos de todo sin tapujos el programa y el equipo de A Contarreloj nos hace responsables de las opiniones de los colaboradores y responsables y nos vemos en el próximo programa que yo creo que será el fin de semana para desvelar quién ganará nuestro car mental en dos dos mil veinticuatro recordaros como al principio si queréis apoyar al canal tenéis el visto en pantalla al 630 678 347 haceros miembros del canal por 0.99 hasta mi crema dulce mi moderadora jefe que está por ahí todavía sigue ha puesto los enlaces también está fijado en el chat hacernos super chat si nos veis en directo super gracias si nos veis en diferido muchas gracias a todos los que habéis estado en el chat a los que nos veis mañana a los que nos veis pasado os ponéis un agua con misterio un café con aroma de mujer y nos veis mañana más fresquito yo me voy a cenar y me voy a ver mi programa que me gusta y modo petro y hasta el fin de semana si os quiere chicos a todos un beso para Aracne en especial para Josefa Gómez mi suegra y a todos los que estáis pasando una mala racha un beso un beso a todos los que estáis que estáis donde el évén o ett que estáis